ha muerto uno de los más grandes exponentes de la música nueva algunos le llaman la nueva trova la música puertorriqueña ha muerto el poeta y cantautor Antonio Cabán Vale ese nombre el topo ese seudónimo lo adquiere en la Universidad de Puerto Rico mientras estudiaba en ese recinto en Río Piedras para allá para la década de los 60 Antonio Cabán Vale el topo falleció hoy lamentablemente la muerte de una de las icónicas voces de Puerto Rico ocurrió quedarse sin respiración y luego de haber pasado un día en su natal moca con su familia así lo dijo su hijo que lleva su apellido Adeán Cabán Borg en un comunicado escrito esta mañana este además detalló que su padre falleció en sus brazos habíamos pasado un día familiar dijo el hijo del topo y fuimos hasta el sepelio del tío paterno don Cosme Vale mi papá no iba a moca hacía más de tres años tuvimos un día normal habíamos disfrutado comimos en el camino fuimos también con mi hermana y hasta nos detuvimos en Guajataca él se sentía muy bien lo bajé de la guagua al llegar a la casa y se acostó cuando salí del baño entonces me di cuenta de que se estaba quedando sin aire dijo Cabán Borg seguido contó que llamó inmediatamente al sistema de emergencia 911 como es de costumbre y en lo que llevaba a los paramédicos le dio respiración asistida los paramédicos le dijeron que aún tenía sus vitales me trasladé con él en la ambulancia al hospital Pavia en Atorrey donde cerca de las nueve de la noche se me informó que ya no podían hacer más nada por él muy lamentablemente el topo estaba agonizando lamentablemente según el propio Cabán Borg continuo diciendo mi agradecimiento a todas las personas que se han comunicado principalmente a los medios todo pasó muy rápido aunque mi papá tenía sus condiciones médicas de cuidado en los últimos meses había estado estable subrayó Cabán Borg además se informó que más adelante se estarán dando a conocer los detalles de las esequias fúnebres del cantautor el autor de la icónica danza Verde Luz sufrió el 20 de febrero del año 2021 un accidente cerebrovascular después de este suceso el artista quien además era paciente operado del corazón y padecía de otras condiciones permaneció en condición delicada de salud al cuidado de su hijo este vivió momentos de precariedad en su vivienda en San Juan con la mitad derecha del cuerpo inmóvil lo que lo mantuvo alejado de los escenarios e impedido de ganar su sustento de acuerdo con la Fundación Nacional para la Cultura Popular Cabán Bale nació en Moca un 22 de noviembre del año 1942 desde ese pueblo del área oeste de Puerto Rico donde pasó su infancia donde despertó en una profunda inclinación hacia la reflexión y la meditación para el año 1961 se traslada a Río Piedras para realizar estudios en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico según la Fundación además Cabán Bale el topo como se le conoce inició una nueva etapa universitaria en el recinto de Río Piedras durante estos años vivió todas las tragedias que cualquier estudiante de pueblo pequeño podría encontrar en una universidad tan grande como la Universidad de Puerto Rico es también en la universidad donde fue bautizado con el mote del topo con el cual se dio a conocer en el medio artístico y hasta el presente durante sus años universitarios comenzó a publicar algunos de sus poemas en la revista Guajana publicación que presentaba obras de jóvenes destacados dentro del quehacer poético para aquella época en el 66 recibe el grado de bachiller y ciencias sociales y luego se desempeña como maestro de escuela pública por varios años dos años básicamente según se señala en ese medio de la Fundación del quehacer didáctico de Antonio Cabán Bale siente la inquietud de llegar a un número mayor de personas con sus versos aún lo limitado aunque lo limitado que resultaba la poesía como vehículo de expresión popular al entrar a la década de los 70 comenzó a ponerle música a sus poemas muchas de las canciones fueron incluidas en el repertorio del grupo Taone el cual fundó y al cual perteneció con ellos se fueron fortaleciendo las raíces de su experiencia musical dando inicio a su etapa como cantante Antonio Cabán Bale dedicó su vida a la música dos años nada más dio clases en escuela en medio del apogeo de la nueva canción de aquella época a principios de los 70 en Puerto Rico el nombre de Cabán Bale adquirió una fuerza impresionante en el mundo de la música la sencillez de sus versos conquistaron una audiencia al son de flor de amapola que bonita luna los lirios del campo donde vas María solina solina estas dos canciones se colocaron en el área de la música navideña su romántica canción de los amantes contó con innumerables versiones el número expresa lo que sientes que sirvió de tema a la campaña del departamento de servicios contra la adicción DESCA para aquella época y la denuncia política se alzó en su voz ante el grito de Antonia y el cantar del clásico canción del pueblo más aún la danza verde luz se consolidó como una de las máximas expresiones del movimiento de la nueva canción al pentagrama de la música popular puertorriqueña con decenas de versiones entre las que se encuentran de la la de la argentina guinamaría hidalgo esta composición del topo se considera junto a lamento borincano y en mi viejo san juan como uno de los himnos nacionales de puerto rico con más de una veintena de grabaciones la década de los 90 ha atestiguado el lanzamiento de producciones como la patria va y un metro de ternura en este último con la cual sobresalió el tema amante corazón contó con la producción del director musical del maestro dominicano Manuel Tejada así como la supervisión y selección del repertorio a cargo de nada más y nada menos que de juan luis guerra ha logrado además publicar dos libros de poesía un lugar fuera del tiempo en el cual a través del verso y la prosa nos lleva al barrio de la caraima de moca deleitándonos con experiencias de su infancia en penúltima salida predomina la nota de la angustia y el deseo de buscar caminos dentro de la ceguedad y confusión en que vivimos en un comentario sobre su arte don Francisco Matos Paoli tuvo a bien señalar lo siguiente siempre imprime altura poética a su producción eleva el poema a una cima trascendente está lleno de visiones como Rimbaud evita el enlace lógico riguroso no hay duda de que es heredero del surrealismo pero también tiene pasaje de isla su capacidad ensoñadora es símbolo de todo poeta verdadero eso lo escribió Matos Paoli relacionado a lo que había publicado en aquel entonces como crítica a lo que escribió el topo el topo se ha dedicado hasta el presente en renovar los géneros musicales nacionales de Puerto Rico en la actualidad contaba ya con la colaboración de grupos de jóvenes músicos puertorriqueños que acompañaban a sus actividades antes de enfermarse bajo la dirección del joven Adeán Cabán que es su hijo este grupo criollo incluye al cuatro puertorriqueño la guitarra el guiro y otros elementos de percusión que se permiten llevar un sonido fresco y con sabor a pueblo su repertorio contiene diversos géneros criollos caribeños como la décima la plena la bomba el son el bolero y fusiones con los demás ritmos del caribe como el reggae el vallenato la cumbia y el merengue incluye temas de amor canciones a la tierra jocosidades y otros de contenido histórico y cultural en el 2001 Cabán Vale le dedicaron a Cabán la sexta edición de la feria internacional del libro celebrada en el coliseo Roberto Clemente en San Juan del mismo modo su composición Las manos del campo fue utilizada como tema de una campaña de un producto comercial en el verano del 2004 el topo volvió incursional en la música en el mundo de las grabaciones con la producción inmensamente en el 2004 muere nuestro legendario compositor cantautor Antonio Cabán Vale conocido como el topo señoras y señores en paz descanse el topo gracias Antonio por tanto gracias por la música gracias por Verde Luz gracias por Donde Vas María Solina Solina por todos esos temas que nos diste tanta alegría con tu música descansa en paz Antonio Cabán Vale lo dijo J.R.